Hola, acá estoy en el templo de los Tori, en Kioto, y lo que voy a contarles ahora es que en las jugueterías hay mucho ruido. A diferencia de lo que pasa en la mayoría de los lugares donde supuestamente se respeta, no como esta señora que está a los gritos, pero generalmente se respeta mucho el silencio y el espacio del otro. Con el tema de los juguetes me llamó mucho la atención que acá tenés como jugueterías que son inmensas, o sea, lo que podría llegar a ser todo un piso de un shopping entero, dedicado solamente a los juguetes de los chicos. Pero lo que más me sorprendió es que la mayoría de los juegos son mecánicos, o sea, son para encastrar, para armar, hay mucha cultura de lo que es los trenes, y sobre todo de lo que es los muñequitos, o sea, lo que es muñecos relacionados con todas las series de televisión que se ven acá, todos tienen los muñecos y hay miles, o sea, es inabarcable la cantidad de material que hay para los chicos. También otra cosa que me llamó la atención es el espacio dedicado a la infancia del adulto, o sea, en estos comercios hay como si fuera una especie de sector, un apartado para lo que es aviones, buques, lo que es lo que es el armado de estos juegos y miniaturas, miniaturas de trenes. Nunca en mi vida me imaginé que podían existir tantas miniaturas de trenes para que los adultos, que todavía tienen ese niño interior, sigan jugando, y es muy lindo. La verdad que es impresionante. Bueno, les muestro un poquito del templo, a ver si se puede observar por ahí. Hay 4 kilómetros de Toris, este es un templo donde la mayoría de la gente va haciendo donaciones, y se sostiene y se mantiene con las donaciones. Los Toris son como unos arcos de color dorado, no dorado, sino anaranjado con dorado y negro, que llevan el nombre de la persona que hace la donación para el mantenimiento de este templo. Bueno, seguimos en la próxima. Chau, chau.